¡Suscríbete al canal! ¡Muchas asquijitas en la espalda, ¿verdad? Bueno, dile a los niños que no tengan miedo, que vengan aquí a Viznaga y se acuesten así como tú en la cama de clavos, diles ¡Vengan amigos! ¡No tengan miedo! ¡Está muy padre! ¡Les va a dar cosquillas! ¡Les va a dar cosquillas amigos! ¿Ya escucharon? Bueno, a mí lo que más me gustó fue el área de biodiversidad de aquí de La Rodadora Estuvo increíble conocer tantos y tantos animalitos Salina y tantas formas de vida que hay aquí en el mundo, ¿verdad? Bueno, esto fue todo de nuestra parte para Rodanoticias y... ¡No te vayas!